Un ataque antes del amanecer conmovió a una tranquila ciudad de Florida. Fue una carnicería, fue uno de los crímenes más brutales que jamás haya presenciado. ¿Un robo había salido mal o se trataba de algo más personal? El hecho de que el asesino llevara dos armas a la escena del crimen nos dice mucho sobre sus intenciones. Las pruebas del crimen. Víctima de guerra. 911, ¿de qué se trata? Necesito una ambulancia. Mi vecina ha llamado a mi puerta. Está sangrando. Le han cortado el cuello. Dense prisa, por favor. Recibí una llamada de la central sobre las 3 de la mañana. Me informaron de un incidente en la casa de Keith y Anita Young. Los Young eran una joven pareja que vivían en Largo, Florida, con sus hijos. Policía de Largo. La señora Young había recibido varias heridas y le habían seccionado el cuello. Anita Young sobrevivió al ataque. Pero su marido Keith no tuvo tanta suerte. Encontré al señor Young en el dormitorio principal, boca arriba, con varias heridas de arma blanca. Estaba muerto. Durante el ataque, tres de sus hijos estaban en casa, pero sorprendentemente no les hicieron daño. Se inició la caza del asesino. Los agentes registraron el barrio en busca de potenciales testigos. Puede llamar a este número. La unidad canina intentó encontrar el rastro. Parece que se fue por allí. Empieza por allí. Pero no encontraron nada. El asesino se había confundido con la noche. El sargento Mike Shorth, de la policía de Largo, se hizo cargo de la investigación e interrogó a la víctima superviviente. Hola, ¿cómo está? ¿Puedo hablar con ella un momento? Hola, Anita. Anita Young nos informó que ella y su marido estaban durmiendo en el dormitorio cuando se despertó para ver a un hombre enmascarado e inclinado sobre ella. Notó como la hoja de un cuchillo le cruzó la garganta. Consiguió que su marido se levantara de la cama y este forcejeó con el intruso hasta el pasillo. Anita intentó llamar al 911, pero no tenía línea. Luego fue corriendo hasta la casa de una vecina, desde donde llamaron a emergencias. La víctima fue llevada al hospital y los investigadores registraron la casa en busca de pistas. Entré en la casa para ver la escena del crimen. Vi señales de una violenta pelea en la puerta del dormitorio. Había salpicaduras de sangre en las paredes y en la puerta. Había sido una pelea terriblemente violenta. No había duda de que Kate Young había luchado hasta el último aliento. Cori Monaghan, de la policía científica, empezó a buscar pruebas físicas. En el interior de la casa tomé fotos del dormitorio donde había tenido lugar el ataque. También recogí huellas dactilares y muestras de sangre. Y las envié al laboratorio para hacer las pruebas de ADN. Utilizó una lámpara Luma para buscar fibras y pelos alrededor del cuerpo. Fuera de la casa, los investigadores encontraron una prueba siniestra. Habían cortado los cables del teléfono. A la mañana siguiente los investigadores pusieron la directa. Tuvimos que hablar con los vecinos, la familia, ex cónyuges, amigos y compañeros de trabajo, con cualquier persona que tuviera alguna relación con los Young. Se lo agradezco. Muchas gracias. Pero en ese momento no había una indicación clara de quién podría haber cometido el delito. Ninguna indicación hasta que la víctima superviviente pudo facilitar más información sobre el ataque. Le llamaré. De acuerdo. A pesar de que las luces estaban apagadas, recordaba que el intruso llevaba guantes y una máscara de esquí oscura. También pudo proporcionar una descripción física. Anita describió al sospechoso como a un varón negro con una gran cicatriz en el cuello. Cuando el marido luchaba contra el agresor, pudo levantarle la máscara y vio claramente el tono oscuro de su piel junto con la cicatriz. Hizo una descripción muy vívida. Y entonces, un hallazgo prometedor. En el campo de golf situado junto al barrio de los Young, un vigilante había encontrado una máscara y un guante. ¿Podría haber sido esta la ruta de escape del asesino? Hola, ¿cómo está? Sargento Short, departamento de policía. Las he encontrado por allí. ¿Podría mostrarme dónde están esas prendas? Sí, señor. Muy bien. Ahí están. Ambas prendas tenían restos de sangre. Era evidente que la máscara y el guante eran parte de la escena del crimen. Esperábamos que las pruebas de ADN identificaran al asesino. Pero los resultados del laboratorio fueron decepcionantes. Los resultados del análisis indicaban que no había sangre suficiente para llegar a ninguna conclusión. Sin ningún sospechoso, ni móvil aparente, ni prueba concluyente, el sargento Short decidió darle un nuevo enfoque. Se puso en contacto con Dale Hinman, experta en perfiles criminales. Cuando revisé el caso, lo que más me llamó la atención fue el alto nivel de violencia. No parecía un robo que hubiera salido mal. El asesino tenía un plan. ¿Pero a quién quería matar el asesino enmascarado? ¿A Keith Young? ¿A su esposa Anita? ¿O a ambos? Keith y Anita Young habían sido brutalmente atacados en su casa y la policía estaba buscando a un hombre con una gran cicatriz en el cuello. Anita no tenía ni idea de quién podría ser el sospechoso. No tenía enemigos y que ella supiera, no había nadie que le quisiera hacer daño a ella o a su marido Keith. Pero la agente especial Dale Hinman no estaba tan segura. Había algo en ese crimen que parecía personal. Quería ir a la escena del crimen para ver si mis sospechas eran correctas. Mike, cuéntame algo sobre este barrio. Es un barrio de clase media, con un índice de criminalidad muy bajo. Esta es la puerta, Dale, que encontramos abierta cuando llegamos. También vimos que habían sido cortados los cables del teléfono. La policía había descubierto lo que les parecía una extraña coincidencia. Hace seis meses intentaron robar en su casa. En ese caso, también cortaron los cables del teléfono. El hecho de que hubieran intentado robar en la casa con un modus operandi similar sugería que podría tratarse de la misma persona. Tienes que ver esto, Dale. El crimen tuvo lugar aquí, en el dormitorio y la zona del pasillo. ¿Hay algún indicio de lucha en alguna otra parte de la casa? En ninguna parte, solo aquí. De hecho, además de Anita y Keith en el dormitorio, había tres niños en la casa, en su cuarto. Cuando se fueron a la cama, dejaron la puerta abierta. Pero en algún momento, antes de la agresión, alguien cerró las puertas. Parece que el agresor no quería implicar a los niños en el crimen. Sabemos que Keith y Anita estaban durmiendo. Anita dijo que se despertó y lo primero que vio fue al intruso enmascarado a su lado. Y luego notó la hoja de un cuchillo en la garganta. Parece que alguien del dormitorio, probablemente Anita, era el objetivo del ataque. ¿Dijo algo el agresor? Nada. No dijo nada durante el ataque. Tal vez llevaba máscara y no dijo nada, porque temía que alguna de las víctimas le reconociera. En su búsqueda de una respuesta, Hinman y el sargento Short se reunieron con la doctora Mary Hansen, forense. ¿Podría comentarnos las heridas de Keith? Recibió una buena paliza. Presentaba 14 heridas por arma blanca, 4 incisas y 3 laceraciones en región posterior de la cabeza, así como heridas defensivas, en brazos y manos. La excesiva violencia del crimen sugería que se trataba de un delito personal y motivado por la colera. Algunas de las puñaladas y heridas encisas parecen producidas por una hoja punzante de un solo filo. Pero también presentaba otras heridas de aspecto completamente diferente. En la parte posterior del cráneo, presentaba tres laceraciones irregulares en forma de C. No fueron hechas con el cuchillo. Eso significaba la presencia de una segunda arma, tal vez un hacha. El hecho de que el agresor llevara dos armas nos dijo mucho sobre sus intenciones. Fue preparado para matar. Anita presentaba varias cuchilladas y una herida punzante en la clavícula. Y una herida incisa en el cuello. Lo primero que hizo el asesino fue intentar cortarle el cuello a Anita Jan. Tendría que haber sido mortal, pero sorprendentemente no lo fue. Parece que el agresor tenía un plan bien desarrollado, aunque no esperaba el nivel de resistencia que opusieron ambas víctimas. Tal vez se trate de un hombre inexperto en cuanto a delitos violentos. Empezaba a emerger el retrato del asesino. Creíamos que el asesino era alguien a quien las víctimas conocían. Fue a su casa a matar y no esperaba que opusieran resistencia. Pero la evaluación de Hinman estaba a punto de ser cuestionada. Desde el ataque, los investigadores habían estado buscando a un hombre de piel oscura, con una cicatriz en el cuello. Pronto, un policía de largo se puso en contacto con el sargento Short. Recordaba haber tratado con un delincuente habitual que coincidía con la descripción. Su nombre, Willie Golden. Y había entrado y salido de la cárcel en varias ocasiones. Era la pista que estábamos esperando. Pero no coincidía con el perfil. Golden era un delincuente con experiencia, sin ninguna relación personal con las víctimas. ¿Podría estar equivocada la evaluación de Hinman? Por fin la policía tenía una pista en el caso Junk. El sospechoso se llamaba Willie Golden. Y tenía un extenso historial delictivo. En cuanto a ese delito, coincidía con la descripción proporcionada por Anita Junk. Un hombre negro con una gran cicatriz en el cuello. Pero cuando parecía que los investigadores habían encontrado a su hombre, se desvanecieron sus esperanzas. En ese momento estaba en la cárcel. Investigamos los antecedentes de Willie Golden y averiguamos que estaba en la cárcel cuando se cometió el crimen. Lo eliminamos como sospechoso del caso y volvimos al punto de partida. Una vez eliminamos a Willie Golden como sospechoso, necesitábamos revisar todos los detalles del crimen para ver si habíamos pasado algo por alto. ¿Has considerado la posibilidad de que Anita describiera incorrectamente al asesino? El ataque ocurrió en plena noche. La persona llevaba una máscara de esquí y guantes y no dijo nada durante la agresión. No podemos eliminar la posibilidad de que se equivocara al describirlo. Sí, nosotros también lo hemos pensado. No podemos olvidar que es un delito de alto riesgo entrar en una casa donde hay cinco personas. Y creo que es importante que los tres niños no sufrieran daño alguno durante el ataque, a pesar de ser brutal con sus padres. Era imposible que el asesino no se percatara de que había tres niños en la casa. Lo que hizo, nos dice que sabía que había unos niños y no quería hacerles daño. Hintman estaba convencida. Si encontraban el móvil, encontrarían al asesino. ¿No hay nadie que esté muy enfadado o guarde rencor contra alguna de las víctimas? Lo cierto es que hemos investigado a los miembros de la familia, compañeros y amigos, a la ex de Keith y su marido, que viven cerca. Y el ex marido de Anita vive en Bois, Idaho, y tiene coartada. Aún así, Hintman creía que la policía debía investigar a la gente más cercana a las víctimas. Cuando el sargento Shorty interrogó de nuevo a los miembros de la familia, averiguó que el ex marido de Anita Young, Luther Bass, se enfureció cuando Anita consiguió la custodia de sus hijos. Luther creía que él cuidaría mejor de los niños. Y que Anita, durante el divorcio, le había tratado injustamente. Además, él pagaba la pensión alimenticia de sus hijos, lo cual mermaba de forma considerable sus ingresos. ¿Era eso suficiente para inducirle a matar? Buscamos en las líneas aéreas para relacionar a Luther Bass con el crimen. Era posible que hubiera viajado en avión desde Bois o Salt Lake City hasta la zona. Pero no tuvimos suerte. Pero cuando estaban a punto de eliminar a Bass como sospechoso... Sargento Short, la novia de Luther. El Sargento Short recibió una llamada inesperada. Nos llamó Connie, la novia de Luther, quien nos informó que sospechaba que Luther le ocultaba algo, algo muy grave. Connie temía que su seguridad estuviera en peligro y tenía el presentimiento de que Luther estuviera implicado en el asesinato. ¿Por fin había encontrado a Sargento Short al asesino a más de 4.000 kilómetros de distancia? Los investigadores del caso Young recibieron ayuda de una fuente inesperada. La novia de Luther Bass, el exmarido de Anita Young. Me dijo que seis días antes Luther había viajado a Florida y cuando volvió a Bois parecía nervioso y preocupado. Su relación empezó a resentirse. y luego soltó la bomba. Connie nos dijo que Luther le había comentado que fácilmente podría matar a Anita sin sentirse mal por ello. Todo señalaba a Luther Bass, pero no teníamos pruebas físicas que le relacionaran con el asesinato. No constaba que hubiera viajado en avión, no había huellas, ni ADN, ni testigos. Pero tenían la máscara y el guante del campo de golf. Con esas pruebas el sargento Schwarz voló hasta Idaho e interrogó al sospechoso en la comisaría de policía de Bois. Los primeros 40 minutos los dediqué a establecer una buena relación con él. Sabíamos o por lo menos sospechábamos por qué Luther Bass había cometido el asesinato. él creía que Anita era una mala madre y que no trataba a los niños tan bien como haría él. Me serví de la empatía para que él creyera que entendíamos lo que sentía. A usted le fastidió su exmujer y todos los que vivían allí. En eso tiene razón. Luego sacamos una foto de la máscara y otra del guante. Y fue entonces cuando, creo yo, Luther supuso que también teníamos su ADN. ¿Nos encontraron en el campo de golf? ¿Cómo demonios pude olvidarlo? El sargento Short había dado en el clavo. Los buenos interrogadores se sirven de todos los detalles del delito para llegar a la verdad. A pesar de que la máscara y el guante no contenían su ADN, el sargento Short se sirvió de ellos en su propio beneficio. Luther Bass admitió haber comprado el billete de avión con nombre falso y volar hasta Florida donde mató a Keith e intentó matar a Anita. Por fin llegó la escalofriante confesión de Bass. Estaba allí junto a la cama. A mí me pareció que transcurrieron unos 30 segundos aunque probablemente solo fueron 5. Ella se dio la vuelta. Yo la hice así por el cuello. Había planeado matarla, traerme a mis hijos conmigo y vivir felices. Por desgracia Keith Young se interpuso en el camino de Luther Bass. Me sentí muy mal por haberlo hecho. A él no le conocía y al mismo tiempo le decía tú te lo has buscado, tío. Keith Young se interpuso entre el asesino y su objetivo Anita Young. Luther Bass dijo que Keith Young simplemente había sido una víctima de guerra. En cuanto a la descripción del hombre de piel oscura con la cicatriz en el cuello en medio de la lucha y el caos la testigo se había equivocado al describirlo. Luther Bass fue detenido y extraditado a Florida. Tras el juicio fue condenado por asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. Anita Young se recuperó del ataque y se dedica a criar a sus hijos. Fue muy satisfactorio hacerle justicia a Keith y su familia. a Anita y a los niños. Keith Young era un marido cariñoso y un padre maravilloso. Era todo lo que no era Luther Bass. Gracias a la capacidad y tenacidad del sargento Short y al departamento de policía de largo Luther Bass obtuvo lo que se merecía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!